Te hago saber que te solicito lo que es tu permiso verbal para el derecho de uso de tu imagen y audio en difusión y función para esta entrevista. ¿Me das tu autorización? Por supuesto que te doy mi autorización. ¡Epa! Mundo de Softball y Baseball hace su introducción y presenta en la interacción de hoy al jugador que todos quieren conocer, al atleta dentro y fuera de los terrenos de juego. Su nombre es John San Martín. ¡Bienvenido! Muchas gracias a ti, Ricky, por invitarme a esta entrevista, por supuesto. Gracias a ti. Pues el que estés aquí fusionado con Mundo de Softball y Baseball, realza para que sea un programa top. ¡Ey! A todas las personas que están detrás de pantalla, recuerden dar el me gusta. Y nosotros vamos a seguir proponiendo y dando lo mejor de nosotros. Así que recuerden hacerlo. Entramos en materia, John, en 3, 2, 1... ¡Playball! ¡Playball! Los seguidores del mundo de Softball y Baseball quieren saber dos cositas de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¡Adelante! Pues bueno, yo me llamo John San Martín, tengo 23 años y vengo de un pueblito al lado de Pamplona, se llama Esparza de Galar, un pueblito de 300 habitantes más o menos. Esa ley de la atracción, ¿cómo y dónde se da con el béisbol? Bueno, yo antes de empezar a jugar a béisbol, jugaba a fútbol y no es que me gustara mucho correr. Entonces nuestras entrenadoras nos hacían correr demasiado. Por lo que me fui del fútbol y entonces un día aquí en este pueblo viven también la familia Arza, Marcos Arza, David y Joaquín. Y pues gracias a ellos empecé. Un día estaban en el frontón del pueblo bateando contra la pared y pues fui allá, les pregunté a ver si me podría unir a ellos y me dijeron que por supuesto. Y desde ese día pues hasta el día de hoy. Desde ese día hasta el día de hoy comienzas a destacar en las ligas menores del béisbol. ¿Cómo crees tú que te ocurrió esa etapa vivida por ti como jugador y qué te aportó? Sí, bueno, yo cuando empecé a jugar a béisbol pues obviamente jugaba porque disfrutaba, ¿no? Me enganchó el béisbol y disfrutaba muchísimo. Y pues poco a poco vi que daba resultados esto, que iba mejor. Hasta que bueno, al final, en mi último año de juvenil, pues me llamaron desde el béisbol Navarra, en el equipo que ahora mismo pertenezco. Y pues ahí se vio el nivel que iba subiendo poco a poco hasta que llego a juvenil y me llamaron a jugar a la división de honor. Ese nivel que sigues manteniendo a día de hoy es el que tenemos que destacar en esta entrevista. Pero hacemos un momento, una pausa, porque hemos llegado a saludar a todas las personas que se han conectado y agradecer el mensaje que te estaban escribiendo y el apoyo que te van dando desde lo que es el principio a lo que es al final de tu carrera. En este caso, al final de tu entrevista, que todavía no hemos llegado, pero que más adelante lo vas a agradecer. Hacemos también y retomamos esta interacción y resaltamos sobre ti en el aspecto de la llamada al bullpen que dice así. Cinco temporadas como jugador activo en la Spanish Baseball League. Por ahí te hacen llamar la aspiradora. Ahora bien, ¿sobre qué te basas para obtener estos logros? Bueno, eso de la aspiradora, para empezar, me ha gustado. A ver si sigue así. Y pues bueno, para obtener estos logros, pues no es nada más que entrenar, entrenar, entrenar. Hay que ser constante, disciplinado y mucho esfuerzo. Pues al final son muchas horas de entrenamiento y lo que no es entrenamiento. Tienes que ir al gimnasio y dedicación pura y dura. Así mismo es. Y es por eso que en este momento tenemos que hablar de Top Baseball. La tienda de béisbol y softball que cambiará tu vida. Sin duda alguna, tu mejor opción. Para conocerlos, yo te invito a que visites Apunta. www.topbaseball.com Únete, calidad y excelencia, artículo deportivo, béisbol, softball, estampaciones 100% categoría A1. Envíos nacionales e internacionales. ¿A qué esperas? www.topbaseball.com Retomamos la interacción con John San Martín y resaltamos este aspecto que queremos preguntarte. ¿Con quién cuentas en ese apoyo mental y psicológico que te dice, sigue adelante, que vas por buen camino, John? Bueno, obviamente mi familia es la que me apoya en esto. Mi madre va a verme todos los partidos. Y bueno, eso, mi familia, mi novia y obviamente el grupo que tenemos ahora mismo en el BISBO en la Barra, pues que es una maravilla. Yo me lo paso bien, estoy a gusto. Entonces, por supuesto, voy a seguir adelante. Ahora mismo estoy en mi mejor momento, por así decirlo. Así que no tengo ninguna duda en seguir adelante. Y con todos los que me apoyan, pues aún se me hace más ameno. Participaste en la Liga Italiana en un laxo de tu carrera. ¿Podríamos verte actuar en otras ligas europeas? Bueno, sí, estuve una temporada jugando en Italia con los Grizzlies de Turín. Y pues bueno, hombre, ahora mismo está complicada la cosa porque aquí tengo mi trabajo, pues mi novia y toda mi familia. Y realmente no creo que a día de hoy me fuera a ir ni a Italia ni a ningún lado. Pero la verdad que me gustaría. Fue una experiencia muy buena y la volvería a repetir una y mil veces. ¿Qué es lo máximo que aspiras como jugador dentro de los terrenos de juego de cara al futuro, John? Bueno, obviamente, tanto individual como grupalmente, pues es ir cada día superándome y obtener mejores números. Tanto, como lo que digo, individual como grupalmente. Y bueno, llevo una espinita clavada desde juveniles, desde mi último año. Y es el vestirme con la camiseta de la selección. No sé si se podrá cumplir o no, pero esa espinita la tengo clavada. Me gustaría quitarmela. De parte del programa Mundo de Sopoli Béisbol, tocamos madera para que ese objetivo en tu vida se le obre a cumplir en un futuro ni muy lejano ni muy cercano, sino que simplemente se dé la oportunidad de que lo puedas llegar a cumplir. ¿Es así? Muchas gracias. Yo también toco madera y a ver si me puedo quitar. Además de todo esto también, ¿qué mensaje transmites como jugador, en este caso, a todas las personas que te siguen día a día y que apoyan tu carrera como béisbolista? Bueno, pues a esas personas dar las gracias por apoyarme y por todo lo que hacen. Y nada, sobre todo a ti por darme esta oportunidad de hacer una entrevista aquí. Así que eso, muchas gracias a todos. También tengo que agradecer de tu tiempo por esta interacción, John. Te deseamos una gran carrera llena de éxitos de parte del programa Mundo de Sopoli Béisbol. Estos últimos minutos son para ti, para que te despidas. Así que las pantallas son tuyas. Adelante. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis visto esta pequeña entrevista. Y muchas gracias a ti, Ricky, por supuesto, por hacer este programa. Que así, la verdad, queda a gusto. Esto del béisbol seguirá para adelante muchos años con gente como tú. Así que muchas gracias a todos los que veis y sobre todo a ti, Ricky. Gracias a ti. Un fuerte abrazo y que tengas un buen día, John. Un abrazo, Ricky. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.